Buenos días mis preciosas y preciosos, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien, déjame bajarle un poquito el volumen aquí el televisor que Alejandro andaba mirando muñequitos, él perdió ayer, yo no sé de qué manera el control, el mando de ese televisor, lo hemos buscado por todos lados, incluso todo el reguero que había aquí, levantamos todo y no está, yo no sé dónde él lo puso, porque este es el televisor de ahí abajo, pero bueno, funciona aquí, por lo que veo, pero no lo hemos encontrado, yo no sé dónde él lo puso, así que bueno, ¿cómo están? Espero que tengan un día maravilloso, hoy por aquí es martes, ya por allí está el señor, ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? porque esto se ve un poco raro en cámara, 10 y media, 10 y media, 10 y 29, llegó ahorita hace, sí, no, ahorita no, llegó hace ya como unos 45 minutos, a las 10 menos cuarto por ahí, dijo que hoy sí iba a venir un poquito más temprano, entonces pues ya ahí está, me levanté también y lo que hice fue lavarme el pelo, no me eché aceite ahora ni nada en las puntas, ni nada, 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 simplemente, cuando me lo lavé, me hice como un acondicionador profundo, sí, un acondicionamiento profundo y le agregué aceite y entonces miren qué brilloso se ve y ya después que me enjuagué y todo y me lo sequé, no le, me hice unas ondas, pero no le agregué aceite ni nada en las puntas y el que yo utilizo ese de L'Oreal, no, no me lo apliqué, ahora es que me acuerdo, pero de igual manera se ve bastante brilloso, ya se me hace difícil como acomodarlo porque ya tengo buen crecimiento, pero bueno, espero ya en unos días me lleguen los productos, hacerme todo lo que me tengo que hacer e ir corriendo a hacer la sesión de fotos, pero bueno, ahora es mítico bien que llegó Arción, el hijo mayor de Nicolai, no sé si se va a poner a cortar la hierba, chapear o lo que sea, lo dudo porque el tiempo está bien nublado, pero bueno, hoy él no trabaja, así que vino para acá, seguro se va a poner a hacer algo aquí en la casa, porque cuando él no trabaja y tal vez tiene tiempo libre de que no tiene que hacer nada en su casa o algo, viene para acá y ayuda muchísimo a su papá, ya sea si hay que hacer algo en el patio o algo así, entonces por ahí anda y Alejandro salió con él ahora para el patio, sentí ahora mismo la puerta, así que entraron, la mañana había muchísimo sol, pero ahora ya está todo, todo nublado, vamos a ver qué tal, pero bueno, vamos a comenzar el día mis preciosos y ver qué nos depara Dios en el día de hoy. Pues bueno, sí, está saliendo el sol, qué bueno, pero miren aquella parte, ven todo, de aquí para allá todo está súper nublado, miren eso, súper, súper nublado, entonces le pregunto a Alejandro, ¿dónde está tu hermano? Dice, está allá afuera que va a chapear, entonces parece que sí, él vino a chapear el patio, porque la verdad es que, oye, sí, ya la hierba creció, sí, creo que por ahí escucho lo que comienza por la parte de acá, y ya después viene, oye, para chapear este patio, de verdad que es difícil, porque es súper, súper grande toda esta área, toda esa área para allá y luego también para acá. Yo recuerdo que antes, muchos años, antes, cuando todavía no tenía Alejandro, yo me ponía y chapeaba, me gustaba mucho, no sé, como que me relajaba y con la maquinita, pues en parte es fácil, ya por allá, por ejemplo, en el borde del banner y todo eso, pues sí es más difícil, que de hecho en algunos comentarios me estaban preguntando, parece que otras personitas nuevas, que si teníamos nosotros una tela o algo así, con barcos, cruceros y todo, eso es un banner, no es de tela, es de nylon, pero sí lo tenemos y es súper viejo, para los que sean nuevos, es súper viejo y ese lleva como siete años, yo creo, y era muy bonito al principio, tenía todos los colores perfectos, azulito, hermoso, divino, pero con el tiempo, obvio, se le fue el color, se fue destiñendo, Nicolás le metió una pintura azul ahí un poco rara, pero Dios mediante, tal vez el año que viene lo queremos cambiar, y como les digo, el año que viene Dios mediante, queremos hacer varios proyectos aquí en el patio, en el jardín y todo eso, también poner como un trampolín, cosas para que Alejandro brinque y todas esas cosas, ¿no? Pero, como saben, cada proyecto que uno se proponga en la vida, todo es dinero, sí, por ahí anda chapeando. Por la bendición de Dios, que todo se logre, wow, qué negro se ve el pelo ahí, Dios mío, y eso que no lo tengo pintado hace meses, ¿quién se acuerda de eso? Cuando la rana criaba pelos, wow, qué negrito se ve, ese es el brillo, el brillo de todos los tratamientos y todas las cosas que me meto en estos pelos. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, mi ángel? A ver, por ahí viene. Él se despertó, se cambió el short, pero no se puso, no se cambió el pullover. Dice que se va a quedar así porque él está trabajando en el día de hoy, que se queda así, de igual manera. O sea, que es el mismo pullover que tenía puesto ayer, no importa, está limpiecito. Y ayer se acostó súper temprano, súper temprano, y se levantó ahí, bueno, normal, relativamente como una hora antes, tal vez, de lo normal que él se levanta. Lo que yo quiero hacer ahora es ponerme a recoger un poquito aquí, porque como ya tengo todas mis cosas para el pelo acá, le voy a buscar ubicación, alguno de estos cajones, poner las planchas, las tenazas y todo eso, aunque yo las tengo en sus cajas, pero es más fácil tenerlo como que a la mano rápido. Ver dónde ubico las cajas, sí, acomodar esto, porque ya ahora simplemente no es habitación, estudio de maquillaje, grabación, sino también ahora de pelo. Miren qué linda, están saliendo las rosas por aquí, qué bonita. Tienen un montón de botones, miren, sobre todo acá, un montón de botones. Qué bonita, wow. Se falta que se abran bien. Y por aquí también veo ya los botones de las peonias. Ay, estas flores son bellas, bellas, bellas. Y aquí se utilizan mucho en ramos de novia. Y están muy lindas, son bellísimas. Así que por allá le veo tres. Vamos a ver si por allá adentro tiene más. Por aquí ando en organización. Esta caja me vino como anillo al dedo. No sé si ustedes recuerden, tal vez ya hace muchos meses, creo que el año pasado, incluso, cuando la compañía Lumière me envió esta caja llena, todas estas cajitas estaban aquí adentro. En total eran 12 cajitas. Pero esta caja la separaba este cartoncito, entonces ahora yo se lo quité, se lo corté, para poder ubicar, organizar aquí las herramientas para el cabello. Y en cada una de estas cajitas venían casi productos para el cuidado de la piel, alguno que otro maquillaje, herramientas también para el cuidado del cuerpo, del rostro, etc. Y esta caja la tenía guardada porque dije, me va a servir para algo algún día porque está muy buena y el cartón es súper tieso, o sea, de las tapas es durísimo, eso no se rompe con facilidad. Y miren, perfecto para aquí organizar todas mis herramientas para el cabello, que mirando ahora bien, casi todas son de irresistible en mí. Menos esta plancha que yo la tengo desde hace años, años que tengo esta plancha, es de la marca Brown. Y uff, me ha salido buenísimo, hace años que tengo esa plancha. Entonces aquí voy a organizar todas las herramientas para el cabello, que en realidad yo lo único que utilizo o es la plancha a veces o esto. Esto lo usaba más antes cuando tenía las extensiones para hacerme rizos, pero ya ahora ni lo uso. Y esto viene acá, que son ocho palillos de estos diferentes. Pero aquí hay un cepillo alisador, este de acá, y esto que es, ¿cómo se llama esto? Bueno, ahora mismo no me viene el nombre. Y esas las uso muy poquito y las mantengo entonces en su caja. Y como no quiero botar las cajas de cada una de las herramientas, porque están las instrucciones y la caja va perfecta. Entonces estaba diciendo, ¿dónde meto yo todo eso con esas cajas? Igual que la redundancia, esta otra caja me vino perfecta. Así que aquí las puedo ubicar. Ya recogí un poquitito lo que es el estudio. Me faltan nada más algunas que otras cositas para ubicarla. Pero por el momento voy a preparar ensaladita. Ayer yo hice, pero dejar como, o sea, lo que es ensalada verde, con lechuga y todo eso un día para otro, para comer. A mí no me gusta porque la lechuga después se pone toda moribunda. Entonces voy a hacer ahora ensaladita fresca. Aquí tengo pepinos, tomate y lechuga. Entonces voy a hacer así. Alejandro le estoy, le pregunté si quería pollo con trigo serraceno del que hice allá, que todavía quedó. Dice que no, él quiere pelmenes. Así que aquí se los estoy hirviendo. Y entonces estoy calentando el pollo, por ahí el trigo en la, en la olla. Y darle, darle almuerzo también en acción que ahora mismo terminó de chapear 1 y 25. ¡Suscríbete al canal! Y así quedó la ensaladita. Simple tomate, pepino, lechuga, un poquito de sal, pimienta y una gotita de aceite. Y está sabrosa. Vamos a ver cómo va esto por aquí. Tengo este maletín que lo tenía entre todas las maletas y todas las cosas que había allí en una esquina. Y entonces lo voy a lavar mañana. Tanto este como aquel los voy a lavar porque son los que me voy a llevar para el hospital. Aquí en este voy a echar mis cosas. Y esto para mí va a ser una cosa tan linda porque este mismo maletín yo lo utilicé cuando fui a dar a luz a Alejandro. Sí, señores, el mismo. Y esto está en un estado espectacular. Y ha viajado con nosotros para todos lados. A Cuba ha ido todas, todas las veces como maletín de mano. Bueno, entonces sí, lo quiero lavar. Ya lo revisé y no tiene nada en el bolsillo que tiene aquí en la parte de frente. Y este de acá también, pero este es más suavecito y es más pequeño. Y como es más pequeño, aquí tal vez voy a poner las cositas de la nena. Pero este sí lo voy a lavar muy, muy bien porque este sí se ve como un poquito más sucio. Pero viene perfecto. El tamaño está, está perfecto, la verdad. Así, genial, 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 realmente. Y recuerdo, sí, cuando di a luz a Alejandro llevé este. Y no recuerdo si ese, creo que no, creo que fue otro. Pero este definitivamente sí lo llevé y aquí eché todas mis cosas. No sé en cámara qué tan grande se vea, pero bueno. Tiene un tamaño normal, como un maletín de gimnasio o de esos, ¿no? Entonces para echar todas mis cosas, mis vestiditos, batas de baño, toallas, chancletas. Todas las cosas de higiene personal. O sea, está el tamaño perfecto para eso. Que tal vez sea como un mato, qué tal vez sea como un mato. Ahora sí, esto es una habitación, bueno, dentro de lo que cabe Y ahora sí está todo recogido, pasamos la aspiradora Acá el señorito se puso hasta llorar porque quería aspirar toda la alfombra él solo Pero se le hace difícil, pero bueno, él me quiere ayudar Y entonces, imagínense, yo lo dejo que me ayude, por supuesto Pero en cosas que se le hacen difícil, se engorila Pero bueno, sí, ya, le paso un trapito a todos los muebles Un trapito húmedo, igual con el líquido ese que yo utilizo para la madera Para que todo brille Y ya esas maletas entonces sí se van a quedar allí Así como está absolutamente todo Y todo lo que había pues ya lo traté de recoger Así que por el momento, así se ve ya esta habitación Pero sí, simplemente pasé la aspiradora para quitar un poco Pedacitos de baguette que había aquí en el piso Que Alejandro andaba jugando hoy con todo eso Y también para que no haya polvo Porque esta es la habitación que está frente con frente Con la habitación de la nena Entonces todo viene para acá Ya ya el señor está terminando en el día de hoy Y ya ahorita se va Yo trato de tener la puerta cerrada Pero de igual manera, entra Entra polvo y todo eso Pero sí, porque nosotros dormimos aquí y todo Entonces para no tener tanto polvo dentro de lo que cabe No limpia con agua ni nada Para no hacer el trabajo de bobo Porque ya cuando termine Ya ahí sí hay que meter una limpieza buena y sabrosa A lo que es este segundo piso Pero por lo menos para quitar tanto polver y tanta cosa Déjame ver porque ya él se va ahora Y Nicolás ya llegó prácticamente Me dijo que ya estaba estacionando Y bueno, actualización de cómo va el proceso En el día de hoy Segundo día Ya son las 7 y pico Si me escuchan un poquito agitada Fue porque subí las escaleras ahorita mismo Son las 7 y pico Yuria se fue a las 6 y algo Y bueno Hoy lo que hizo fue poner las molduras Aquí se llaman baguettes Ay Dios mío Esto se desenfoca ahora Porque como está toda la pared blanca Tengo que ponerlo aquí al mueble Para que se enfoque nuevamente Se llaman baguettes Pero creo que en español son molduras ¿Verdad? Entonces puso toda la de todo el borde del techo Y esta acá Que yo lo quiero exactamente así Porque de aquí para arriba va blanco Todavía tiene que pintar esta pared Y de aquí hacia abajo va rosadito ¿No? Entonces también puso esta decoración por acá Con papel Que sobró muchísimo papel O sea, yo compré un rollo completo Y lo que sobró fue enorme Porque nada más que se utilizó un poquito Y exactamente así es como yo lo quería Esos me gustaron Porque tienen entonces colores neutros Y al mismo tiempo El rosadito que quiero ¿No? Entonces ya Puso eso Y el baguette también en el borde Las molduras en el borde Para decorar Y esta parte de acá Ya la pintó Hay que esperar a que se seque bien Y aquí mismo Tico Donde termina esa moldura Entonces es donde va el closet Así que pues Está perfecto Lo que es la división O la separación Creo que también pintó esta pared Sí, sí Esta pared la pintó Creo no La pintó La pintó Pero ahora se desenfoca todo eso Pero esta pared no estaba incluida Entonces como el ayer Tengo que enfocar esto Porque si no se va a desenfocar Como el ayer Quitó todo el closet Digo Es mejor entonces ya que pinte esto Para que quede de fondo blanco Quitar todo ese papel Y quitarlo todo Todo O sea No quiero nada de papel aquí De que estaba Entonces La pintura se acabó Así que le di dinero hoy Y ya mañana Va a traer otra Otra cosa de esta de pintura Pero más grande Porque esa que está aquí Es la rosadita Que la rosadita nada más va En esta parte de aquí abajo Entonces la rosada No se necesita mucho Pero la blanca Así se acabó Entonces hace falta más Para pintar lo que es Esta pared Y pintar Esta otra De acá Y también va a comprar otra Para pintar entonces Lo que es Todo esto de la batería Toda esta parte de acá Y eso Ven que el color está Como medio raro Entonces todo eso también Pero para eso Es otra pintura Completamente Así que bueno Todo el proceso De lo que es la remodelación Se los voy a ir grabando En el proceso Del día a día Como es que va Como es que vamos avanzando Y ya una vez que ya esté todo El piso Todo pintadito La lámpara Y todo 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 puesto Y ya después entonces Viene el proceso De la decoración Que ya eso sería Otros 20 pesos Y comprar los muebles Que si la cuna Que si Si todo eso Así que bueno Ahí vamos Eso me encanta Yo visualizo ya exactamente Como es que va a quedar Esta habitación Porque lo tengo Entre ceja y ceja Y en mi mente Así que pues bueno Me gustó muchísimo Para que todo no fuera así Puro puro blanco Que haría como un detallito De algún papel Pero que fuera No sé Así Como me gusta a mí Así Me gusta Y eso creo que Es lo más importante Para que vean La pintura no Yo pensé que iba a tener Un olor más fuerte Pero no Tal vez será porque Las ventanas están abiertas Todo el tiempo Y entra Se ventila Constantemente Lo que es la habitación Pero no No huele fuerte Ni nada la verdad Así que bueno Ya mañana lo más probable Es que ya termine de pintar Aquella otra pared Pinté esto aquí De rosadito Porque ya cuando esta Otra mitad Este rosada Ya el cambio Va a ser diferente La única pared que se va a quedar Completamente blanca Bueno esta de acá Porque Aquí va el closet Así que eso no se ve El armario Y aquella de allá También se va a quedar Completamente blanca Porque ahí exactamente En el centro Va a ir entonces Lo que es este mueble Así que Esa si la voy a dejar Completamente blanca Hasta el final Para que entre los Cubículos del mueble Se vea entonces Eso blanco Pero si Estoy super contenta Con los avances Y como es que se Ve todo esto Por el momento Porque como les digo Lo tengo visualizado aquí En mi mente Como es que va a quedar Absolutamente todo Y ya después Con las cortinas Que ya sé Cuáles son las que quiero Y todo 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 Eso Diosito Que emoción Realmente Ya limpie por fin En el día de hoy Los muebles Eso Pero los que están En el cuarto De Alejandro Entonces mañana Yuria va a poner La otra parte Ya encima Para ya también Acotejarle Lo que es Su habitación Y quitarle Todos los carritos Que tiene en esa zona Y ponérselos En los muebles En esos muebles Y que tenga entonces El piso Completamente libre Dentro de lo que cabe Así que Ahí la llevamos Ahí la llevamos Nicolás llegó ahorita Y vio eso Y dice Wow Me encanta Entonces pues Como les digo Lo importante es que a uno Le guste Que a uno lo está haciendo Con muchísimo amor y cariño Y que se vea bonito Así que ahí la llevamos Poco a poco Van a ver todo Este proceso Y yo misma Para documentarlo Recuerdo cuando también Hice mi estudio Que como les digo Es exactamente la habitación Que está debajo de esta Creo que documenté Casi todo Sí documenté todo De como estaba Esa habitación antes Y el cambio extremo Que dio Increíble Y entonces a veces Incluso me pongo a mirar Y digo Wow No sé Se me hace bonito Así que Con esto sería Exactamente igual Documentarlo todo Y ya estoy loca Por ver todo esto terminado Pero todo poquito a poco Lo importante es No desesperarse Para que las cosas Queden bien bonitas Aquí están Todo súper limpiecito Ahora sí Les pasé Una toallita Un trapito bien con agua Por todo 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 esto Y todo está limpiecito Esto que tiene aquí Como un pedacito de papel Parece que De fábrica Pero esta es la parte Que va pegada al techo Así que Y esto por aquí Como que no se pintura Pero eso va pegado al techo Así que eso no se ve Eso no se ve para nada Entonces ya Estos Mañana Tú mírate ahí Y yo Estos mañana Van encima de aquellos Y llegarán como pegados Al techo Yo les dije ahorita Pegados al piso O al techo Ya no sé Ya yo estoy loca ya Sale de ahí muchachos Y estos Los de arriba O sea Eso no No pesa nada Yo los moví así Digo Yo pensando que eso estaba Como súper súper pesado Pero eso mío Se va No pesa nadita Eso Dios mío Yo pensaba que eso pesaba demasiado Creo que aquellos pesan más Porque son más altos Y tienen más tablitas Pero estos no pesan tanto Ah bueno Tal vez será porque No tienen las puertas Pero sí Ya los limpié bien correctamente Todo ese polvero que tenía Se lo quité Y espero una mañana Para que Yulia Yura 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 Ponga eso encima Porque es que los nombres Se me confunden Yura Yulia 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 Ay no